Se pintó el cabello para escapar a Estados Unidos, pero ha sido reconocido por Bukele, este sería, Rodolfo Portillo, alias, el ovnio Pelo Lindo, un joven de la MS-13, que tenía pensado escapar a Estados Unidos, ya que tenía miedo de ser detenido por el régimen de excepción, y ha decidido borrarse los tatuajes que lo relacionan con la pandilla, alias Pelo Lindo ha sido detenido cuando se dirigía hasta la frontera, y así poder escapar, pero cuando iba en la carretera no se percató que la policía, se encontraba haciendo un operativo sorpresa, y esta vez no logró escapar, y al ser detenido se le ha incautado, celulares, dinero en efectivo, que sería producto de los pagos que realizaban los comerciantes, pero cuando un policía revisó debajo de los asientos, encontró un cuaderno, que contenía una lista con nombre y números telefónicos de varios comerciantes, alias Pelo Lindo pensó que la policía no se daría cuenta, que se ha intentado borrar los tatuajes, y al ser llevado a la fiscalía, encontraron que tiene faltas recientes, y ahora podría ser procesado inmediatamente por 35 años, ¿qué opinas tú, qué corte de cabello le deberían hacer, a alias Pelo Lindo?